Música Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, Guada. Hola, la gente. Hola, Tierra del Fuego. Exactamente. Estamos por la Televisión Pública Foina. Hasta las 17 horas los vamos a acompañar. Tenemos muchas cosas para todos ustedes hoy. Así es, Guada. Tenemos muchísimas cosas. Como decimos siempre, todo lo que pasa en las redes sociales, lo más viral, lo que más se ve, lo que es noticia, lo tenés acá en Reconectado. También tenemos invitado en vivo, tenemos, ¿qué más? Notas, comunicación telefónica. Bueno, tenemos muchísimas cosas. Mucho material. Y tenemos el tema del día que tiene que ver con la comunicación que vamos a tener en ratito. En minutos, en minutos. Exactamente, Kari. Sí, porque hoy oficialmente comenzaron los Juegos Epades, ¿sí? Estos Juegos Deportivos de la Patagonia Argentina que involucra, en este caso, por lo menos a una delegación de unos 160 chicos y chicas sub-16, que es la categoría un poco menor a los famosos Juegos de la Araucanía, ¿te acordarás? Claro. Bueno, y ahora se están desarrollando en distintas ciudades, como por ejemplo Bariloche, Bariloche, que ahí tenemos algunos compañeros, ¿sí? Sabés qué hacer este viaje y aparte la experiencia que significa para todos ellos, ¿eh? Y bueno, ese deseamos era uno de los temas del día porque nos pone muy contentas tener que decir que, por ejemplo, ya hay una medalla de oro. ¿Para quién? Para una joven fueguina, que es Renata Godoy, ganó la medalla de oro en los 100 metros llanos, o sea, en la modalidad de atletismo. Así que vamos a estar profundizando este tema. Ahí tenemos en nuestra fanpage justamente la foto con su entrenador, la foto de Renata, que es un logro, pero Cari, no sabes, impresionante. Quedar entre las mejores de la serie, ¿no? Porque primero se corren las series y después ir a la final y quedar en el primer puesto y ganar esa medalla. Impresionante, ¿eh? Me encanta que los chicos triunfen y que puedan estar en estos tipos de torneos, de competencia, que puedan salir fuera de lo que es la isla, ¿no? Conocer otros lugares, estar metidos, involucrados en lo que es el deporte, que es muy sano. Está buenísimo, me encantó. Muy bueno. Y la consigna también tiene que ver un poco con eso. Reconectate con nosotras si querés ganarte un premio de amatista lencería, justamente este comercio que tiene unas cosas. Justo que estaba necesitando algo. No, no sabes, unos conjuntos. Hoy estaba chusmeando la página, Cari. ¿Sabés que tengo todos los conjuntos que tengo de ropa interior? No sé, creo que tengo polillas en mi casa. No, Cari, por favor, que eso es mala suerte. ¿Qué? No, no, tener... ¿Polillas? Ay, qué horribles. No me imagino, no. Cari, por favor, anda a las chicas de Rivadavia 977. Y no podés decir que no podés ir nunca porque atiende todos los días. De lunes a lunes. Bueno, voy a ir entonces. Y si no van, pueden participar también por un premio especial que tenemos aquí en Reconectados. Tienen que decirnos en qué te destacás o en qué te mereces una medalla de oro. Uf, tremenda consigna. Por ejemplo, Cari, ¿pensaste ya en qué te mereces? Una cosa que me merezco, una medalla de oro, un monumento a la paciencia. Un monumento a la... ¿La medalla de oro a la paciencia? Bueno. También, a ver a qué puede ser. A lo rico que cocino. Tendría que tener una medalla de oro. ¿Puede ser las galletitas esas que hiciste una vez? Tengo que volver a hacer. De jengibre con semillitas. La próxima les traigo la tortilla de avena con algo. Algo le vamos a mezclar. Algo le vamos a poner. Buenísimo. Bueno. A mí me gustaría que me den una medalla de oro. ¿Por qué? Porque siempre pierdo las llaves, la billetera, la cartera. Pero ahí no te mereces una medalla. Bueno, no sé. Y soy la campeona en perder esa cosa. ¿Uno se merece una medalla cuando va todo bien o no? Bueno, está bien. ¿No? A mi marido le encanta que pierda la billetera. Sí, me imagino. Ponele, claro, ¿viste? Así que, bueno, contanos vos que estás del otro lado y te querés ganar un premio de amatista, lencería. Entonces, ¿en qué te mereces una medalla de oro? Pero estamos en Reconectados, nuestra fanpage en Facebook. También pueden hacerlo a través de Instagram. Así es, Instagram, Twitter. Pueden participar en nuestra página, pero también nos pueden mandar fotos de lo que están haciendo, videos de lo que ustedes quieran en el resto de nuestras páginas que tenemos, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a meter de lleno, Aguada, porque tenemos muchísimas cosas para compartir las virales, las noticias que hay en Internet y que están dando vuelta al mundo. ¿Nos acomodamos? ¿Te parece que nos sentemos? Nos acomodamos. Un cortado, por favor, con tostado. No. Yo quiero algo para comer. Algo como lo que vas a decir ahora. Claro, en este caso tendríamos que ir a comprar. Vamos a hacer gestiones y capaz que en el último bloque lo hacemos. Hacemos este desafío. ¿Te parece? Dale, de verdad. Hay un nuevo reto viral, un nuevo desafío y tiene que ver e involucra también a esta fanática de las redes sociales y esta Lía, ¿viste qué? Está dando que hablar en las redes y es furor. Sí, aparte siempre está marcando alguna tendencia. Desde un tema, desde tips, no sé, de maquillaje, muestra su hogar, sus zapatos, su familia. La serie hay muchísima gente. A ella le encanta mostrar todo. En este caso está haciendo este desafío viral y se llama... Subió un videíto, ¿eh? Sí. Se llama El Dona. Así se llama. El Dolan... Dolan. ¿El Dolan? ¿El qué? El Dona Challenge. El Dona Challenge. ¿Qué cosa? Sí. Se trata de comer una dona. Obviamente, como le dice el nombre. Pero a solo eso... Pero mirá, no, vamos a mostrar... ¿Cómo la tiene que comer? Ah, lo vemos. Mostramos el video, así ustedes ven. Mirá. Ahí está, mirá. Eso era la caja, yo no entendía. Ah, bueno, de una. Pero es una genia comiendo donas. Mirá lo que voy a hacer. Tremendo. Buenísimo. Eso vamos a hacer en el último bloque. Sí, ¿vos te animás? Sí, me animo, pero... Llego en el último porque si lo hacemos ahora se nos va a correr todo el labial y nos vamos a quedar todo como payaso. No, bueno, este video tuvo más de 600 reproducciones en Instagram y, bueno, también ella desafiaba a sus seguidores, ¿no? Bueno, cuando... Si nosotros lo hacemos al final del bloque tenemos que desafiar a alguien. Obviamente lo vamos a seguir, pero tenemos que desafiar a alguien. Ajá, bueno. Así que... Al control, ahí, a nuestros compañeros. ¿Vos decís? Al papu, al director. Ah, puede ser. ¿Ves que tiene cara de comedor de donas? Tiene una boquita bastante grande, así que le deben traer. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno. Bueno, tenemos más virales, tenemos más noticias, Guada. Exactamente, Cari. Y nos vamos a seguir viendo otro videíto, en este caso, de los niños. ¿Viste que hablábamos hace poquitito de esos dos niños que encontró la mamá, que se habían cortado por completo el pelo? Bueno, ahora estos pequeños hicieron una travesura, ¿no? De jóvenes, de niños, ¿no? Ni siquiera jóvenes, pues son chiquititos. Vemos el video. ¿Vamos a ver? No, basta, basta de mentir. Escucha, escucha. Quiero que me digan quién es el... Sacate eso de la boca, Tete. Dale. El más chiquitito tiene una cara. El piso en hablar porque hay seis meses de suspensión de Play. Seis meses de suspensión de Play, si no decían quién había comprado juegos online. Juanita, no te abrimes más porque se me va la cámara y acá tengo la única prueba de que si me están mintiendo o no. Yo sé que no estoy mintiendo, no soy mi chiquito. Decime quién es el que compró. Se acusaban mutuamente de hacer mal. Sacate eso de la boca. A Mariano. Mirá, porque, coso, yo me fui al baño y estábamos jugando y le dije, no toques nada. Porque, por empezar, estábamos primero jugando el Fortnite. Y le dije, no toques nada de los pagos, nada. Él fue y compró pagos. ¡Es mentiroso! ¿Qué es mentiroso? ¡Mentiroso! Ey, basta con las manos. ¡Es mentiroso! ¿Quién fue? Él. No, basta con las manos, Tani. Fue. Fue. Acá queda esto grabado que durante seis meses no pueden usar la Play por mentirme. ¿Les quedó claro los dos? Pero si fue, ¿por qué no me crees a mí? Le vas a creer a un herito de cuatro años. Le vas a creer a un herito de cuatro años, le decía el hermano. Bueno, bueno, se acusaban entre ambos, gastaron un montón de plata comprando cosas en la aplicación. Conozco varias personas que les pasó lo mismo. ¡Wow! Bueno, yo conozco a algún padre con sus niños cuando juega que compra juegos online. Bueno, eso sí también hay, pero no. Pero ahora sí que se manejen solo los chicos. No, hay que prestarle la tarjeta a los chicos. No, es que te quedan cargados los datos, supongo, o algo así, porque si no, ¿cómo puede ser que...? Lo bueno, sí también quedan cargados. Sí, dice así, sí, dejan cargados. Bueno, así que hay que tenerlos ahí controlando un poquito. Bueno, pero me encantaba cómo se acusaban entre ellos, no vos, no yo, y así, bueno. ¿Qué más tenemos hoy? Por Dios. Bueno, hablando de las redes, te voy a hablar de una de las redes más usadas en la actualidad, y es Instagram. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque resulta que parece ser, esto parece, ¿no? De que van a sacar los me gusta, ¿sí? Los likes. Los likes, sí. De lo que vos postés, obviamente. Los corazones, ¿no? De las fotos. Claro, él me gusta. Él me gusta. Bueno. ¿Por qué? Porque según dice la empresa, ¿sí? Que lo que quiere generar es que en realidad se mire desde otra forma, ¿sí? No, que uno esté pendiente. Las fotos que vos subís, ¿no? Claro, que uno esté pendiente a la cantidad de me gustas que tiene, porque hay mucha gente que sigue esto, el tema de cuántos me gustas, cuántos seguidores. Están más pendientes de los me gustas o los seguidores que... Claro, de lo que postean o de las historias, ¿no? ¿Videos? Bueno, esto es a raíz también de una seguidora de lo que es diferentes empresas de internet. ¿No me sale de internet? De redes sociales. De redes sociales. Que descubre diferentes anuncios como estos que estamos mostrando ahora y que después los publica, ¿sí? Y publicó en una parte, ¿no? El video donde salía la parte que supuestamente iban a sacar los me gusta por, bueno, por esta razón, ¿no? Para que la gente... Sería todo un cambio. Para que la gente deje de fijarse en eso. Hay mucha gente que es adicta a eso y que le hacen mal realmente. Están pendientes de... Están pendientes. Están pendientes de mayor cantidad de seguidores o de me gusta en las... Yo creo que con este tema va a haber polémica. Y sí, porque es un gancho que también... O sea, tienen las cosas negativas, pero también es un gancho que tiene la red social, ¿no? Creo que sí. Y también si vos tenés alguna empresa dentro de lo que es Instagram, a vos te hace ver la cantidad de seguidores que tenés y quiénes son los que miran tus publicaciones. Claro. ¿A cuántas personas llegan, no? ¿A cuántas personas llegan? Bien. Creo que por ese lado por ahí puede llegar a tener un... Bueno, ¿cómo se dice Instagram con tantos cambios, eh? ¿Viste? Bueno, vamos a cambiar de tema, Kari. También tenemos, hablando de Instagram, que hoy no solo esos cambios, sino que también es una fuente de información permanente para todos. Y más cuando está a punto de estrenarse, por lo menos en nuestro país, en el día de mañana, el gran final de la película Avengers. Estamos hablando de los End Games, ¿sí? Que ya están todos locos con las ventas de entradas de forma anticipada. ¿Recordás que nosotros arrancamos también con el tráiler nuestra cuarta temporada, ¿no? De reconectados. Bueno, ayer fue el día de alfombra roja justamente para todos los protagonistas de Avengers y con algunas sorpresas porque apareció también, por ejemplo, Natalie Portman. Y ahora también esta foto viral, esta imagen viral sobre los vengadores sobrevivientes. Thanos y la capitana Marvel. Y este nuevo póster que subió la empresa Marvel justamente a su cuenta ya tiene más de 300.000 likes. Hablando de los likes, ¿no? Mirá. De los fanáticos. Y también luego la empresa Marvel subió otra foto, Kari, pidiéndole a la gente que, por favor, no sean spoilers de la película. ¿Qué pasó? Porque ya en algunos países ya comenzó a estrenarse la película hoy. Claro. Nosotros recién mañana. Claro. Y viste que todo el mundo por ahí saca alguna fotito o empiezan a contar o graban en los cines. Entonces pidieron, por favor, que se respete esto. ¿Sacaron entradas? El misterio. ¿Sacaste entradas? No, pero por lo que leían en Twitter estaban como agotadas. Porque ahora pedían anticipación para comprar las entradas. ¿Vos sacaste algo o no? Obvio. Ah, sí, ya tenés. Mañana vas a estar ahí. Obvio. Estreno. ¿A qué hora es el estreno? La capitana Marvel. Me encanta. ¿A qué hora es el estreno acá en Río Grande mañana? Más o menos. ¿10 de la noche? No. Sí, un punto antes. ¿Quizás antes? Bueno, vamos a estar pendientes, Kari. Seguro va a estar lleno eso. Yo voy a ir disfrazada. ¿Vos vas a ir disfrazada? Sí. Se disfrazan las entradas. Bueno, mañana nos hacés una. Mirá, yo fui a varias funciones de acá que largaron películas así. Y hay gente que va así con algo, no sé, una máscara o disfrazado o con algún elemento que tiene que ver con la película. Qué bueno, ¿eh? Mañana estaría bueno. Por ahí me firmo y se los muestro, chicos. Dale, porfa, porfa. El viernes queremos ver entonces qué pasó en el estreno. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!